Andale pues, por acá de los temas nuevecitos, su compa Oliver Ortiz y sus aliados acompañados con la banda Revolución y échale viejones ¡Gracias! Y en los niveles para trabajar, le sobra colmillo No hay que hablar de más, estando en el oficio Año 2003, le entró al negocio Cuenta con familia, amigos y socios Bueno, los resultados son muy importantes Y allá por Coloma, está el hueso grande Con una llamada, arregla pendientes Vale su palabra y sus tratos con la gente Lo miran tranquilo, es muy decidido Y para mandar, tiene buen estilo Los logros son altos y el peligro es grande Pero así es de la vida, y hay que atorarle Tiene buen instinto, pa' las amistades Saben que confiar, y de quien hay que alejarse Es buena persona, pero no es dejado El hombre respeta, si es respetado Cuida a su familia, su mayor tesoro Para el lo más grande, por ellos a todo Nadie es más que nadie, y le ha demostrado Los buenos consejos que su abuelo le ha heredado Allá por Durango y por Sinaloa También Mexicali, jala la bandona Nada presumido, no se trata de eso Cuando la tortilla ya viene con queso Sigue trabajando y sigue ganando Hombre respetado, por algo sigue parado Porque vivo alable, marca su presencia Usa su cerebro, y usa la viveza Escuela de la vida, le tocó pasar Y el que no se arriesga, nunca va a ganar Nada es prometido, y esa es la verdad Solo sé que el viejo se la ha sabido rifar Gracias por ver el video